El grano, perdón, San Cristóbal y Cosmos están definiendo este torneo Tiburón Lagunero, que decía, tiene definición en la noche de hoy El elenco de San Cristóbal le ganó al Quillá 2 a 1 Con goles de Rodrigo Coletti y Elías González Y Alan Oliva descontó para el Quillá La verdad, toda una sorpresa este de San Cristóbal Que se armó con muchos jugadores, la mayoría de los pibes del club Que tiene a Pino Sánchez como estandarte, que tiene a Nene Vera también por allí Pero que es un equipo con muchos juveniles, con muchos pibes Y un gran trabajo obviamente de Pedro Bre para el armado de este equipo Además, Cosmos, uno de los elencos que venía de jugar la Copa Federación Terminó ganándole 2 a 1 A Colón y de esta manera en este partido que estamos viendo Y de esta manera también arribó a la final del campeonato Gabriel Gómez había abierto la cuenta para Colón Pero Elio Aquino y Ricky Acosta, Ricardo Acosta Marcaron para Cosmos, dieron vuelta a la historia Y en definitiva Cosmos terminó ganando por 2 a 1 De esta manera entonces definen el torneo La final del campeonato Cosmos y San Cristóbal Mañana todas las imágenes del ganador Y la premiación de este buen torneo de verano Que organizaron en forma conjunta Elquilla y Ciclón Racing Fernando Ponce es quien dialogó tras el triunfo de Cosmos Lo que es el tema de la victoria suma al grupo, ¿cierto? Porque algo positivo como para arrancar bien a punto El tema del partido de la liga el sábado que viene, ¿cierto? Así que sirve de motivación que sea como para Seguir agarrando un poquito de fútbol y nos queda un partidito más A lo mejor no tiene nada que ver Pero por lo menos hicieron un buen torneo de verano Sí, puede variar ya que los distintos equipos Siguen probando equipos, ¿no es cierto? Y bueno, pueden variar equipos y todo y demás Pero bueno, sirve, obvio que sirve, todo sirve ¿Este quizás puede ser el salto de calidad? Creo que fue una mitad de año muy buena Primera mitad de año muy buena Segunda por distintos motivos Que se nos fueron varios jugadores Cayó un poco el rendimiento Sin embargo, pudimos mantener la categoría Y bueno, este año se sumaron varios jugadores con experiencia Que van a sumar mucho al grupo Y que creo que no va a dar categoría como para poder pelear arriba ¿Qué crees que se puede llegar a este torneo? Con equipos que han ascendido Otros que tienen mucha historia Hay algunos fuertes, el caso de Lasalle Los de afuera que también vienen sumando mucho ¿Cómo se puede dar este año en Liga Santa Fecina? No, yo creo que el fútbol de hoy Es partido para cualquiera Es cuestión nomás de un poquito de actitud Y de buen juego y ganas Como para poder hacerle frente a cualquier rival